Hola, me llamo Jesús Benayas. Este negocio comenzó en el 1932 con mi abuelo. Lo regentó luego mi tío y mi padre y ahora lo regento yo con mi hermana. Casi 90 años. Mi abuelo trabajaba en Madrid, estaba trabajando en una barbería en Madrid y uno del pueblo le dijo que no había barbero, que si se podía venir a ver el pueblo a ver si le interesaba. Mi abuelo vino, se quedó, se casó con una majariega y desde entonces aquí ha estado el hombre trabajando hasta que falleció. Bueno, disfrutabas de ver a la tertulia que se formaba, porque la barbería era una tertulia, venía la gente a hablar de toros, de fútbol, no a cortarse el pelo, sino a estar un rato en la barbería. Nuestros clientes son más que clientes, casi todos son amigos, son gente que llevamos ya muchos años, es una tradición y tenemos clientes que han pasado de abuelos, padres, nietos y es amistad más que clientela. Es la historia del negocio, es lo bonito que tiene. Me gustaría ver la cuarta generación trabajar, poderla yo disfrutar, acompañar, darle la alternativa como me la dio a mi abuelo en un momento y poder disfrutar de verlos trabajar y ver que el negocio sigue hacia adelante y que tiene un futuro. Eso sería lo más bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!